¡Hola! ¡Somos Marvel Sisters! Bueno, como se pudieron dar cuenta por el título del video, hoy les traemos algo un poquito diferente a lo que hemos estado haciendo con la marimba, es algo que nadie se imaginaría que se pudiera hacer con la marimba, o sea que lo cambiamos de lo tradicional a como... Totalmente diferente. Totalmente diferente. Toda esta idea surgió porque queríamos unir algo del otro lado del mundo literalmente con lo nuestro, así que decidimos hacer una canción de K-pop, que se adaptara a las características que necesitábamos para la adaptación de marimba. Así que el día de hoy les traemos nuestra versión o nuestra forma de mostrarles la canción del nuevo disco de BTS que se llama Microfonos. ¡Esperamos les guste! ¡Que les guste! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.